Tu sabes que somos de calle, hay fría y corazón, sientes fuego, la regla del juego la como yo. Tu sabes que somos de calle, hay fría y corazón, sientes fuego, la regla del juego la como yo. Si es legal o nos vamos a ir legal, esto es negocio para los locos a personal y yo sé, que hoy día estás aquí mi pana y no sé, si fue bravo en esta mañana, que es lo que quiere, yo sé que tú quieres, dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere. Por eso glotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. No dañes tu récord pa' como un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal, aquí los jueces dictan la sentencia con fuego, en ruedos donde necesita el arreglo de tu fuego. Porque sabes que somos de calle, hay fría y corazón, sientes fuego, la regla del juego la como yo. Porque somos de calle, hay fría y corazón, sientes fuego, la regla del juego la como yo. Hay quien hace pali del otro pa' seguidor, el segundo es tu gran admirador, pasa el tiempo y te exigen posiciones, te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca cuica, serruchador, sé que olvidó cuando me pedías un favor, no te estoy sacando en cara lo que por ti dicen, te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase nadie le doy la espalda, ni traes sino un hermano socio por una falda, se envuelven en estupideces y te fallan, se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comía vivo, el fiscal te metió presión, con el tenis si no terminaste, sentado en la silla y los testigos, vaya que lindo nombre le puso cerca a su río. Sabes que somos de calle, hay fría y corazón, sientes fuego, la regla del juego la como yo. Porque somos de calle, hay fría y corazón, sientes fuego, la regla del juego la como yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!